Construcciones aterradoras, lugares llenos de misterios e increíbles historias, hay muchos. Sin embargo, uno de los más conocidos es el Castillo de Drácula, lugar supuestamente ficticio creado por la mente de Bram Stoker. Sin embargo, ¿era tan ficticio como creemos? El Castillo de Drácula, ubicado en Transilvania, Rumania, es uno de los más famosos en todo el mundo y mejor conservados. Su construcción data del siglo XIV, a mano de los caballeros teutónicos. La circulación del castillo se ordena de un patio central, desde donde se accede a diferentes estancias, como la sala de la cancillería, con muebles europeos renacentistas, el dormitorio real, la sala de música, entre otros. Su belleza y arquitectura resaltan ante las más exquisitas miradas. Este lugar pasó de voz en voz por los turistas intrigados que habían leído la gran obra de Stoker. La verdad es que Bram se inspiró en Vlad el Empalador, una persona real que existió en la actual Rumania. Vlad Drácula era un hombre despiadado y sanguinario a más no poder, tanto así que en la época era conocido por las brutales torturas que realizaba sus víctimas. Las atrocidades que hacía van desde untar con su pan sangre de los asesinados, empalar a quienes cometiera un delito fuera grande o ínfima importancia. Se cree que aprendió de los turcos algunas formas de tortura y la forma de ejecutar por empalamiento. A pesar que los turcos lo educaron y recibió buen trato, este no se le plegó a sus deseos ni se convirtió al isla mismo, y aun cuando posteriormente lo ayudaron a tomar el trono de Valaquia, le llegó a tomar un aborrecimiento acérrimo que lo llevó a traicionarlos varias veces, incluso llegando al extremo de hacer alianzas con los asesinos de su padre y luchar en batalla contra ellos, hasta llegar a morir a mano de los turcos. Es más, cuando llegaron los turcos a la zona en la que se encontraba, Vlad envenenó los pozos de agua para que no pudieran abastecerse. El famoso castillo habitado por Drácula en la novela es el castillo de Bran. Es por ello que muchas personas van a observarlo y mirar con asombro cada recoveco, pensando que alguna vez vivió ahí el personaje real en el que se inspiró Bran. Sin embargo, y aunque pueda matar la ilusión, eso no es así. De hecho, Vlad el empalador no era ni un vampiro que chupara sangre de los cuellos, ni vivió en el castillo de Bran, ya que su principal fortaleza era el castillo de Pouneri. Otro dato interesante es que Drácula no es algo que haya inventado Stalker. El mismo Vlad, Vlad III, se hacía llamar así. Vlad, como su padre pertenecía a la orden del dragón, Vlad II, se hacía llamar Dracul, es decir, dragón. Y Vlad III, Vlad el empalador, hijo del dragón, o sea, Drácula. La verdad es que la historia del Drácula real es mucho más brutal e impactante que la relatada en el libro. Es por ello que si quieres que te cuente exclusivamente la historia de este personaje, contesta la pregunta que te dejaré en la esquina superior derecha. Un saludo a todos, soy The Chris Al-Fa-I. Adiós. Adiós. Adiós.